Les quiero dejar un saludo muy grande al hincha Wanderino, agradecerle a pesar de los momentos difíciles que hemos pasado, por su apoyo, por estar con nosotros, porque son fieles, porque seguramente ahora en la primera vez van a estar ahí alentándonos hasta el final. Y también a todo el hincha y amante del fútbol, acá en Chile, y agradecerle por el respeto y nada, agradecerle y dejarle un saludo para todos. Hola amigos futboleros, estamos en una nueva jornada, estamos para la segunda fase y llave de vuelta en Arequipa. Juega mi equipo, Santiago Wander, contra Melgar de Arequipa también, porque es la ciudad donde juega. Y en esta ocasión estoy acompañado de un wrestling, Omar Laga. Hola, hola, ¿cómo están? Hay que decir que no pudimos ir, porque Omar Laga entró al trabajo. Y también otra cosa que puedo destacar es que, ¿la camiseta que hay ahí? Hoy sí, la envió un amigo suscriptor de Argentina, Darío Flores, de Rosario Central, queremos agradecerle la camiseta, me la puso hoy día, está debutando, muchas gracias. La verdad es que llegamos al millón, nosotros hicimos un video de cuando jugó Brasil con Chile, cuando quedamos eliminado, y ese video hace poquitito tuvo un millón de reproducciones. Te lo agradecemos a todos los argentinos, brasileños, pero, destaquemos que además hay gente, ¿verdad? Que nos sigue de buena onda, porque cachan la onda que tenemos en el canal. Como este argentino, Darío Flores, que te regaló esa camiseta. Darío Flores, que nos mandó la camiseta y ahora vamos a sacar nuestras camisetas, compadre, y van de vuelta dos camisetas para usted. Así que, Darío Flores, muchas gracias. Bueno, Gustavo, ¿me puedes explicar dónde se juega este partido de la Coma del Libertador? Se juega en Arequipa, en donde está el Estadio Monumental de la UNAS, que es el estadio más grande de Arequipa y el segundo más grande del Perú. Después del Estadio Monumental de la U en Lima, pertenece a la Universidad Nacional de San Agustín y cuenta con un aforo proyectado máximo de 60.000 personas, pero actualmente el Instituto Peruano de Deportes reconoce 40.370 espectadores como su capacidad máxima. Mira, harta gente. Sí, el 30 de julio de 1995 fue su inauguración y un dato curioso es que en esta cancha saltó a la fama el astro del Paris Saint Germain, Neymar Jr. Mira, perfecto. Un saludo a toda la gente de los cerros de Valparaíso, de Santiago, de todas las partes del mundo. Y había hartos lienzos, ¿cachaste? Y abrió cuando vino. Muchos lienzos y hartos guantes. Está aquí los metros cero, los panzas, los borrachos. Los borrachos, hay mucha gente que va saliendo aquí por la cancha, ya van saliendo. Está Luna, eh, lo vi a Luna. Lo otro que a mí me gustaría destacar, la buena onda de los amigos de los rojinegros de la equipa. La verdad, llegaron acá, los guanderinos lo trataron bien. No hubo problema, no hubo ruro de lienzo y nada de esas cosas que suceden acá en Chile generalmente. Lo queremos decir el mundo. Sí, no, ¿para qué? Sí, ahora cuando estaban allá los trataron muy bien en la llegada, ¿cachai? A toda la gente, más de mil guanderinos. Guau, guau. Buena, guandería, son de guander. Mauricio y viana, Mario López, Ezequiel Luna, Juan Soto, Bernardo Celeso, Adrián Cuadra, Luis García, Matías Fernández y Marco Medel, Enzo Gutiérrez y Reiner Castro. No las vio de todo. ¡Vamooos, vamos, guander! A uno, vamos, en el global, loco. Buena, este, rápido. Centro. ¡Oye! Cuadra de nuevo. No. ¡Mire! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cuál estaba ahí? De esa hora. ¡Epa! ¡Uy, loco, los tenemos metidos hasta en la altura! Bueno, dale. ¡Vamooos, eso tenés que hacer! Buena. Reiner Castro, entrale. ¡Entrale, venezolano, entrale! ¡Entrale! ¡Vamooos! 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 ¡Bien, loco! Lo quitamos, el gol lo quitamos. Lo buscamos en el segundo tiempo. Un aviso es que vamos a estar en Playa Ancha el sábado viendo el partido contra Barnechea. ¡Uuuuh! Reiner Castro. ¡Claro, Castro le quedó servida a Gutiérrez! ¡Oh, no, qué hubo pasado! ¡Oh, no! ¡Aah! ¡Sin sangre! ¡Oh, Dios! Así lo tienen que hacer. Muy bien, muy bien, Claudio Palma, ¡bien! ¡Nos debemos tener sobre 25 mil! ¡Manor Largo, Arága! Pégale Al lado ¡Mult! ¡Noooo! ¡La sacaron de la línea cuando la pelota quemaba! ¡Vamos! ¡Muy buena jugada! ¡De lado a lado! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Toma! ¡Noooo! ¡Chicle! ¡Qué chistoso! ¡Viste Matías Fernández a media ventura! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pero! ¡Ah! ¡Pero! ¿Cachai que la U no tiene ese juego? ¡No! Cuando vaya a la U jugando, no tiene... Comienza a jugar por la derecha, la termina por la izquierda. La van rodando la pelota. ¡Nada! ¡Nada! ¡No, loco! ¡No fue nada eso! ¡Pues está que son malos los árbitros, vos! ¡Nunca tuvo control del partido! ¡¿Qué es eso, loco?! ¡No fue nada! ¡No te ganes, no te ganes, no te ganes! ¡Ojo que mire, Melgar, trama, cerezo! ¡Oh! ¡Ah, de cerezo, weón! ¿Cómo estás a hacer eso, loco? ¿Cachai o no? ¿Pero cachai? ¡Pudió meter al riquero! ¡Mira, le metió el telotazo y le ganó en velocidad! ¡Pudió el menor lateral, po! ¡Pudió el loco! ¡Mira, mira! ¡No es córner! ¡No es córner! ¡No, la tocó López! ¡No, la tocó López! ¡No, la tocó López! ¡La tocó Cuesta! ¡Él le pegó así! ¡Ah, qué cancherito! ¡Pero cómo le da el pase! ¡Cachaste, ¿cómo le da el pase? ¡Cachaste! ¿Pero cómo cobras eso? ¡Con el monosporteste! ¡No! ¡Qué canchero! ¡Ah, weón! ¡Si le falta el 10 a este equipo! ¡No sé por qué! ¡Porque no tiene un 10! ¡Córdoba no juega con 10! ¡Porque no tiene! ¡Porque no lo pide! ¡No lo quiere! ¡No le gusta! ¡Esa es la diferencia, cachai! ¡Lo mismo que hoyo! ¿Para qué hablar de ese hueón también, sí o no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo quería un 10 por Pinares! ¡Pinares 10! ¡Ahí está! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¡Ay, pase mal! ¡Vamos para el otro lado! ¡Presión! ¡Presión, loco! ¡Si él no puede hacer nada, Tejeda! ¡A la línea! ¡A la línea! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! ¡Que no te lleve paraguas! ¡Oye ese paraguas con Chesu! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Curazo! 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 ¡Toda! 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 ¡Vita! ¡Vita la cámara! ¡Vita la cámara! ¡Vita la cámara! ¡Dale, dale! ¡Presión! ¡Presión, pásale, 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 pásale. ¡Vamos! ¡Dos minutos! ¡Ah! ¡Dos minutos! ¡A dónde sacó dos minutos de loco! ¡Ah! ¡Dos minutos ya! ¡Terminó! 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 ¡Gol agónico! ¿A dónde? ¡Arriba! ¡Sigue el kilómetro cero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sigue el increíble grupo! ¡Ya! ¡Empisó! ¡Este es suelparción! ¡Nos grabaron los guanes con un gol de muerto! ¡Metri! ¡Ohhhh! ¡Ya no! ¡No! ¡Estás nervioso cabrón! ¡Sí! ¡Vamos tranquilo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ohhhh! ¡Que significa el chaspo! ¡Nooo! ¡Antona! ¡Haga tiempo ahora con papi! Me limpian hasta los deditos… ¡Mellremos! ¡E sofa para réussos! ¡No! No Luna! ¡Ay! ¡Hasta el viritu la cámara! ¡Oh! ¡No las traté! ¡Ahhh! ¡Chicle bomba! ¡Chicle bomba! ¡Stop! ¡Stop! ¡Oh! ¡Linero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué loco! ¿Qué fue? A ver... ¡Eh! ¡Amarillo Rojas! ¡Esa chulera! ¡Oh! ¡Excellent! ¡No, eso! ¡Que no juegue más, hombre! ¡Se va a descargar! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, campeones! ¡Bueno, la liga pega en la... ¡Espal, espal! ¡Oh, mira, mira! ¡Uy, mira! ¡Uy, me lo Reiner Castro! ¡Espal, la Reiner Castro, loco! ¡Espal, la Reiner Castro, loco! Intrascendente, malo, la Reiner Castro ¡Y vos! ¿Qué dijo? ¡Loto Maritino, en el aérea! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué estáis pidiendo? ¿Qué estáis pidiendo? No sé qué... ¡Loyola! ¡Loyola! ¡Loyola entró a solucionar el problema desde la banca Álvaro Loyola! ¡El Guatón! ¡Epa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Biauti! ¡Lio! ¡Eh! El refuerzo de calera! Biauti! Biauti! Chicle de Bomba Go! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien. ¡Vamos! ¡Fue Reiner! Vue a Reiner loco ¡Nada! No hizo nada, no hizo nada. Agarró una pura pelota en el primer tiempo. ¿Tú la vives mejor? Hijo, lo vimos. Yo juego más que 0. ¡La misma! ¡Corre! ¡Corre! Incremente la pata, por loco. Vamos, vamos, por loco. ¡Epa! Levante la cabeza, levante la cabeza, levante la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Ves? ¡Uhhh! ¡Se va a ver el pasado, Bioti! ¡Sí! ¡Lleva! 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 ¡Ay, amarilla, roja! ¡Mesa chuleta! ¡Roja! ¡Roja! ¡Roja, se iba! ¡Le puso amarilla! ¡Le puso amarilla, loco! ¿Qué está viendo? ¡Se iba, quedaba un hombre! ¡Se iba, loco! ¡Mira! ¡Le puso amarilla! ¡Esta grande! ¡Siempre Rivera! ¡Sobre la venta del córnero! ¡Que no, baby! ¡Lo pateó! ¡Lo pateó! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Rivera, loco! ¡Le pegó la venta para acá! ¡Ah, sí! ¡Lo pateó! ¡Lo pateó! ¡Diene roja! ¡Chivo! 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 ¡Carmona! ¡Chao, papi! ¡Mira! 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 Es que ahí, mira! ¡Ahí te creo! ¡Ahí te creo! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Ahí ya no! ¡No! ¡Ahí ya no! ¡Vamoooos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bueno amigos, acá dejamos el video, esperamos que les haya gustado. Si sí, dejen like, comenten y suscríbanse si no lo están. También compartanlo en sus redes sociales. No me voy a sacar más de este collar, lo voy a tener hasta todos los partidos de One, lo voy a llevar al estadio. A ver, Sergio Maldaga y Enrique estuvieron acá viendo el partido con... Sí, como si hay que apoyar, ¿cierto? Mira, cuando no se caía el Lentón Amí estaba muriendo la prensa peruana Gol Perú y decían que era muy fácil. Decían que para Melgar era muy fácil clasificar porque era un equipo de segunda división de Chile que ya tenían el partido ganado. Seguimos. Dejamos acá el video Esperamos que les haya gustado Y nos vemos en el próximo partido. Muy bien. Chau. ¡SAN! Arriba el tipo del chileño! ¡Woooh! Hola, soy Ezequiel Luna, jugador de Santiago Wander. Quiero dejarle... Ah, perdón, se me fue. Ah, dejaron invitado. Toma dos. Toma dos. Hola, soy Ezequiel Luna, jugador de Santiago Wander. Quiero dejarle invitado para que vean esta entrevista de Cámara Hincha en el canal de YouTube.